Bueno, pues yo quiero hablar acerca de la novela de mi amigo Antonio Argonilla que se llama Asesinato en Otra Vida La verdad es que le empiezas a leer y dices a Cherrion, a ver, pues ¿dónde está la otra vida, verdad? Y digo, pues ¿qué hubo? Y de repente, ahí siguen las cosas pasando y uno se clava con la gorda, que es la traguna que me fascina, la gorda la que come pizza que no me acuerdo cómo se llama me enamoré, por supuesto, de todas las mujeres que describe Toñito es puro viejorrón, unas delgaditas de altas yo ya me las imagino, yo creo que le falta describir un poquito las formas pero bueno, eso es otra cosa, a eso va parte entonces, ah, porque yo soy un pinche cochino, eso es la neta pero la verdad es que está muy interesante uno se clava en la trama, el entramado de hechos es fantástico la anécdota es maravillosa yo no sé dónde lo hizo Toñito, pero yo me lo imaginé en Miami así en lugares, o en algún lugar como Acapulco, Cancún así ya desarrollado con una infraestructura tremenda y con cosas impresionantes entonces yo decía, o sea, lo que yo decía por ejemplo, cuando se van a Estados Unidos decía como que salieron del país pues que esto no pasaba en Miami o no sé dónde decía, no, no, es en Acapulco son socios en Acapulco o en algún lugar así súper chido de la Ciudad de México entonces bueno, una vez hecho eso yo seguía buscando, pues dónde está la otra vida, ¿no? hasta que de repente, señores y señores entra la otra vida y dice uno camarones dos, siete, tres eso sí se llama saberlo meter con maestría tú estás esperando la otra vida la otra vida y de repente dices bolas, perico y ves que este cuate tiene veinte broncas y de repente tómalo barbón le toca toditita la mala vibra al pobre hombre y dices, bueno, ya no les voy a platicar más porque es realmente muy interesante pero es una novela muy, muy iba a ser una película pero es que yo creo que hay que hacer la película esa es la verdad es una anécdota es una historia muy, muy bien contada tiene elementos súper interesantes de dramaturgia así del saborcito fino del bouquet que agarras y dices mmm, esto es cosa fina y la verdad es que me gustó más que otra cosa esa frescura con la que está narrada porque es muy fresco a mí me gusta de repente yo sí le digo a Toñito que hay que meter cochinada hay que meter la galera si la fuera cochinada de escribir como decía hace rato las formas las curvas la cosa básicamente porque este, pues me gusta imaginármelo así el soy yo cuando le hagamos película voy a agarrar unas mujeres muy agradables este pues básicamente es eso es una novela muy interesante anecdóticamente tiene todos los elementos para hacer un hitazo me gusta sobre todo la descripción de los personajes y yo creo que ya nada más es onda de traducirlo perfectamente a un guión encontrarse un buen productor y le hacemos película pues a lo que otra muchas gracias